Hola chicos y chicas, bienvenido de Mazagán del Losin y Sabito Hoy os traigo una partida en carrera en Mamentística, creo que se llama así en la que me saco a los perritos, vale bueno, esto es un vídeo bastante raro, ya que iba con una rayita de conexión iba con la conexión en rojo y la verdad es que al principio con la conexión en rojo no sé, mira, lo veis ahora veréis aquí como tengo una rayita, lo veis, una rayita y al principio es muy difícil matar, vale pero bueno, me voy a la jopetilla y a ver como se me da la cosa me pongo la jopetilla y como veréis ahora campeo un poquillo, vale, aquí le mato a este sin ni como, veréis ahora campeo un poquillo ya que, no sé estaba jugando por jugar, vale, no iba a sacar raya estaba jugando para no sé, para ser tonto, vale, como iba una raya no me lo tomaba en serio y bueno, a medida que estaba pasando la partida veía que me voy a sacar los perros y me pongo un poquillo más en serio como veis aquí me quedo un poquillo parado, vale cojo la M17 del suelo bueno, y a medida que iba pasando la partida me iba creyendo más que me voy a sacar los perros, vale me saco los perros en... no sé, no sé cuánto me los saco pero en 3 minutos creo que era a una raya, vale yo creo que estaba bastante bien, vale iba a una puta raya porque vamos se estaban declarando en mi casita cosas muchas cosas la verdad y sobre todo con 50 megas pero nada más que se empiece a descargar muchas cosas a la vez la conexión se va a la mierda aquí la verdad es que casi me matan pero como veis va a trompicones, vale no es que se haya grabado mal es que va a trompicones porque va a una rayita lo siento, pero es lo que hay la verdad no tenía pensado sobre esta rayita pero como estaba jugando con un colega y me dice, tío, súbela no sé qué sacarte los perros a una rayita está bastante difícil, la verdad aquí me lo quito también y la verdad que la subí la variedad final la estaré viendo aquí tengo dos rayitas pero vamos se pone dos o una más no tengo, vale y como veis me falta nada para sacar el furtivo nada para sacarme también el USA y ahí ya cuando me lo creía yo digo, hostia tío que me puedo sacar el USA no sé qué hostia, venga si me saco los USA me saco los perros y aquí buscando, buscando ay, que casi me matan me asomo otra vez y casi me matan otra vez soy así de chulo pero bueno, más que nada la partida es lo que hay perritos a una raya yo creo que está bastante bien este hubo que serán mía, vale pero la verdad que me ayudó bastante pero vamos aquí casi me matan otra vez la verdad es que dos o tres veces que casi me matan, vale porque vamos no sé cómo besaron y aquí mato a este que no sé ni cómo Bumba y me saco los USA USA me lo reservo un poquillo pero por mí ya lo hubiera tirado pero me lo reservo aquí tiro el furtivo, vale que aquí me se va a poner mucho y sirve a tirar los perros tiros y ahora tiro mi USA dentro un poquillo y ya quedaba pues me digo hostia me la tengo que jugar me la tengo que jugar me la tengo que jugar venga a tope tiro mi USA Bumba a una raya haciéndome una doble Bumba y una triple por aquí ah no que me lo quitan y como ya tengo los perritos y bueno chavales yo creo que este video se me hace unos cuantos likes ya que perritos es una raya es bastante difícil espero que os haya gustado el video votadlo si os ha gustado vale y bueno chavales nos vemos en la próxima vale adiós y y y y y